Callejón, callejón, lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano Soñando en vano, un farol, un portón Igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano, que partió Déjame que llore y te recuerde, con el llanto viejo del adiós Nadón del callejón, se pierde bruto, se suzo verde del perdón Déjame que llore crudamente, trenzas que me anudan al portón De tu paguilla no se vuelve ni con el suyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de vinido? La emoción de haber vivido y aquel cariño Un farol, un portón igual que en un tango Y este llanto, pigo entre mis manos Y este cielo de verano, que partió Muchas gracias 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 Gracias